Y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos aquí en las casas abandonadas de vuelta y estamos como siempre con Andros Estamos aquí chicos, no hemos saltado todo el camino de que vamos en coche, de que vamos a venir, de que nos bajamos, de que entramos O sea, no hemos saltado todo directamente, estamos en la zona de las casas y además justamente en la mitad de todo estamos en una carretera que divide la zona de arriba y la zona de abajo No hemos dado una vuelta por la zona de arriba y no hemos visto a... La de la máscara O sea que... Lo único que nos queda es... Igual, igual, o sea, hemos pensado que como esta arriba vive o en esa o en esa Que vive por ahí el día de la máscara Ese estaba hablando fuerte para que si sale, que si tiene que salir que salga ya Que salga ahora y que podamos correr por allí porque si nos pilla... Yo sigo hablando detrás del micro, venga Porque si nos pilla por dentro o por la casa o por arriba estamos acorralados Si nos pilla por aquí seguimos corriendo y que nos pille, ¿sabes? Si puede La intención era venir mucho más temprano pero se nos ha hecho de noche porque Ese tenía que terminar unas cosillas Y al final la ha dicho, vamos, mañana no Y digo, que va, que va, que va, mañana ni de coña Tenemos que ir hoy sí o sí, sí o sí Y además de noche, por si acaso el de noche no está, lo que sea Tenemos que investigar todo a fondo Y si no encontramos nada en estas dos casas Vamos a tener que ir arriba porque es que he estado muy rayado Muy rayado O sea, yo es la primera vez que voy Pero cuenta, cuenta el por qué estamos aquí ¿Por qué hemos venido otra vez? A ver, hemos venido otra vez porque aparte de que mucha gente nos pilla que volviésemos a investigar todo Cilio está muy raro O sea, su comportamiento es súper extraño Si no que os lo diga Andrés Sí, 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 o sea No entendemos nada O sea, su comportamiento es tan extraño que nos está pegando el estar extraño Y estamos todos súper incómodos en casa porque No sé, cualquier ruido ya pensamos que Cilio está haciendo algo o lo que sea De hecho, estoy escuchando ruidos por ahí, tío Qué susto Vamos ya para abajo, tío Meto primero, venga Lo peor sabes qué es Meto primero, tío Hay un camino hecho, eh Vamos primero a la de la izquierda y a la de la derecha ¡Tío, es una piscina! Cabrón, que me ha asustado Una piscina, tío, qué guapo Tírate, yo no me mía ¿Qué va? O sea, hemos venido aquí sin avisar a Cilio Cúchame, yo creo que te debería haber hecho caso, tío Deberíamos, deberíamos haber venido mañana, tío Mira de noche, enfocas a eso, enfocas a eso Dios, qué susto, tío Hostia, loco Baja, ten cuidado con la piscina Dios, qué haces No me asustes, tío, que te vas a caer Dios Es súper, no sé cómo se llama cuando algo da miedo Así que da tétrico, dice Cilio Tétrico, sí Sí, tétrico No sé cuál será el sinónimo más adecuado Pero vamos, que da miedo Mira, mira, mira O sea, la típica ventana Si tienes que dibujar una ventana que dé miedo ¿Cómo la dibujas, tío? Marcos de madera, cristales rotos Espera un momento, que está desenfocado Espera un segundo Ahí está O sea, marco de madera, los cristales rotos Un fondo oscuro Fue enfocado dentro Dios, qué guapo Si, algo se verá, tío, supongo No sé Bueno, chicos Espero que estéis viendo esto lo mejor posible Si no En caso de que tal Volveremos otra vez con una linterna más potente O lo que sea Vámonos, 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 tío Sigue, sigue, válate, sigue, válate Vamos a medir de día Vamos a medir de día mejor ¿De día? De día se ve mejor todo, tío Yo es que no había sido una persona O una sombra o algo Ya es, tío Vente, corre ¿Qué? ¿A qué enfoco? La ventana esa Me acabo de cagar Cuando veis las luces No, es verdad Me acabo de cagar, tío Hostia, es verdad La ninterna mía se ve ahí enfrente ¿La veis? ¿La veis? Ahí, mira Se ve, se ve Dios Qué susto, tío Es todo súper extraño, tío ¿Tú llevas la pistola? No, le está cerrada la puerta Pásate delante No, no es que voy a llevar pistola, tío Ey, para No, 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 no Dios, ¿esto qué es, tío? Yo quedo adentro, quedo adentro, quedo adentro Quedo adentro Ni en joda, boludo Ni en joda, boludo, dice No, no, no Parece que alguien está agarrando, ¿no, tío? ¿Qué dices? Buenas tardes ¿Eso qué es? Un coche, tío Cuidado Qué susto Dios Dios Dios, voy a cerrar todo, tío Dios, tío Qué susto, eh Mira esta ventana, tío Mira esta ventana, tío Dios Esto es lo típico Que te apoyes para subir Mira, te apoyas Y te caes Dios ¿Y yo? ¿Has visto eso? Me ha pasado una mosca por el lado del oído, tío Me ha rayado un montón Una mosca de noche Es que no te voy a imaginar que es una mosca ni de coña Sí, una mosca, dice Te lo juro que me pasa una mosca, eh Algo chungo sea, una mosca no, tío Será un bicho de esto de raro Dios 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 Tío, ve tú delante, por favor Dios Mira que no ha entrado ni de coña Que susto, mira cómo está eso del suelo, tío Dios Mira esto, tío Esto que pinta aquí, tío ¿What? Mira Mira esto, tío No, 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 espera, que salpiga, que salpiga Que salpiga, párate 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 Párate, tío ¿En serio te estoy diciendo que pares? Dios Casi Corre, corre, corre Oye Eso es la mía Eso es la mía Eso es la mía Eso es la chica ¿Soy tan amigos de la máscara? ¿Qué? 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 ¿Quién eres tú? Mi amigo ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? Mira, graba, graba, graba ¿Quién sois? ¿Quién eres tú? ¿Qué estás aquí? Yo estaba aquí con unos amigos de un botellón No sé qué hago aquí Vamos a ver, sí, tío Sí, vosotros Paso, paso ¿Qué estás con tus amigos de botellón? Sí ¿Con tus amigos de qué? ¿Cómo es tu amigo? Mi amigo, bueno ¿Y tú quién eres? Yo un patria ¿Pero mi amigo lo habéis visto? ¿Pero qué amigo? Pues... Mi amigo Tiene... Vaya, es... Tiene una máscara Bueno, a ver... Bueno, no sé qué decirte ¿Pero por qué una máscara? No sé, es mi amigo Bueno, se quedó conmigo después del botellón Bueno, hostia ¡Hostia! No, escúchame Cilio estaba a vivir Cilio estaba borracho Buenos, tío Escúchame, Cilio estaba borracho ¿Cuántos seáis en el botellón? ¿Tú qué haces aquí? ¿Pero por qué no...? ¿Pero cuándo...? ¿Pero hace cuánto tiempo? No sé... No sé... No sé... Que aquí hay droga gente, eh Vámonos, tío Que aquí hay droga gente, mira Vámonos, tío, me quiero ir, me quiero ir, tío Esto es como lo he decidido, tío ¿De dónde vais, por favor? No... No... Es que estoy sola Está él Esto coge esto, tío Me has dicho... A ver... Andrés... Arriba está Basilio también Pero es que está diciendo que ha venido con sus amigos y que ahora solamente está con un amigo Sí, porque se fueron... Un amigo con máscara Eh... sí, bueno... Ya está... ¿Cómo que se vuelve? Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está... Por favor, no vayáis No, es que haces esto aquí... O sea... Es que no tiene sentido ¿Es tu amigo ese hombre? ¿Tú sabes quién es ese hombre? No... Sí... ¿Cómo que sí? ¿Sí o no? Porque tú no viste el otro día, acaso, a que no viste nada el otro día No... No, porque yo a ti no te vi el otro día ¿Tú dónde estabas el otro día cuando nosotros estábamos ahí arriba? Yo estaba con él Por favor, no vayáis Yo tampoco vi nadie, eh Tú, me estoy cargando de miedo, tío Ya, pero ahora, cheque A ver, es que ese tío... A ver, es mi amigo, ¿vale? Pero... ¿Pero por qué es tu amigo? ¿Le conoces hace tiempo o lo has conocido aquí en la... Sí, ese día Ya está, tío Un enfermo que droga a la gente, tío Drogó a Filio y ahora droga a niñas, tío Es que no sé qué haces aquí, en serio O sea, vente con nosotros ya Pero es que ese hombre no es bueno, te lo digo yo ya No, pero es que es mi amigo, se tiene que ver con nosotros Pero vámonos... Que se... Que se tiene que venir con todo No puedo ni decirlo, colega A ver, esta es... ¿Que quieres que tu amigo de la máscara que se venga con nosotros? Sí, porque... Tú estás loca Vámonos ya, vámonos ya Ven, 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 ven Te llevamos a casa Vámonos, vámonos No, 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 yo tengo que quedarme con él, ¿no? ¿Pero qué dices quedarte con él? Escúchame Te tienes que venir con nosotros Pero... Te tienes que venir con nosotros Vale, pero no me puedo ir sin él ¿Que no me voy a ir sin él? ¿Que no me voy a ir sin él? Él está esperando ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Párate! ¡Que no voy a ir contigo! ¡Que no tengo que ir con él! ¡Pero si le conoces hace dos días! ¿Por qué te vas a quedar con él? ¡Que no puedo ir con él! Te estoy diciendo yo que es malo Ya lo sé, pero... Vente con nosotros No puedo Vente, vente con nosotros Vale, pero... Que no te vamos a ir con nosotros Que no, que no, vente con nosotros Pero él tiene que venir con nosotros No me voy a ir sin él Vente con nosotros Que no me puedo ir, que no, que paso, que no quiero irme Que tengas con nosotros Que no, por favor, para allá Que tengas con nosotros Que no, por favor, déjame en paz Eh, ven Que no, que me tengo que ir con él ¿Pero por qué con él? ¿Por qué? ¿Qué te une a él? ¿Qué? No, no, no No le sigas, para, 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 Andros Que está lo... Que está loca, Andros Que está lo... Madre mía, tío Tío, espérate, que no veo nada Con la cámara y el móvil Ten cuidado Hay cristales Ten cuidado ¿Qué haces? Y esa niña, tío ¿Por qué nos tiene miedo? Tú, 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 tú Tú, par de, par de, coge la cámara ¿Qué quieres, tío? Escúchame, vamos a hablar serio Yo me voy ya, tío No, no, tío, no No, 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 no Una niña que no conoce de nada a un tío Que nos ha hecho daño Vámonos, vámonos, vámonos Yo sigo grabando, tío, por mi canal ¿Cómo come? ¿Cómo se ducha? ¿Cómo vive, tío? No se puede mirar Y hace ya tiempo de lo de exilio, eh Hace ya días Cinco días o cuá... No sé cuántos días Tres por lo menos, tío No, no, hace más de tres, Andros Te juro que he visto lo de la máscara, creo, tío Dite que está Te juro que he visto lo de la máscara ahí arriba, te lo juro O se me ha ido ahora mismo a la cabeza y estoy viendo lo de la máscara pero sin verlo, tío Escúchame, tío, yo qué sé qué hacemos, tío Dite que está No sé si... es que voy a decir que me quiero ir, pero no me quiero ir loco Yo sí Quiero... quiero ayudar a la niña, tío Quiero llevarla, tío Vale, no, hacemos una cosa, la cogemos y vamos a casa, ya está O sea, la llevamos a su casa y nos vamos los tres y ya está Pero yo pienso que no es un segundo más con un enfermo que está dando vueltas por allí buscándonos Y buscando una niña, o sea, espérate, vamos a pensarlo todo Nos ha dicho que está en un botellón, en un botellón, con más gente, con amigos suyos, con concilio, o sea... Escúchame, vamos a grabarlo para mi canal, tío, vamos a seguir para mi canal, tío ¿Cómo pasa, tío? Que me voy, tío No, 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 vamos a seguir para mi canal, tío Te lo juro, tío, que tengo que grabarlo, tío ¿Cómo se corta esto? No veo el botón, tío, a ver... ¡Gracias por ver el video!